¿Alguna vez escuchaste o leíste la frase, somos lo que comemos? Esto se dice porque algunas de las enfermedades que padecemos son consecuencia directa de nuestra dieta, además de otros hábitos, claro. Lo bueno es que, así como se pueden generar padecimientos por una mala alimentación, en ocasiones también es posible prevenirlas e inclusive tratarlas a través de nuestra comida. Aunque es común que nos sugieran disminuir el consumo de grasas para mejorar nuestra salud, bajar de peso y controlar los niveles de colesterol en la sangre, esto no debe de aplicar para todos los tipos de grasas. Por ejemplo, tomemos el caso de los esquimales. Tienen una dieta elevada en grasas y proteínas y prácticamente no consumen verduras ni carbohidratos, ya que no los tienen cerca. Si pensamos en las recomendaciones normales de alimentación, es fácil sorprenderse y preguntarse, ¿Cómo es que los esquimales pueden estar saludables y además presentar una baja incidencia de enfermedades cardiovasculares? Uno de los factores más importantes es que esa gran cantidad de grasa que consumen es rica en ácidos grasos de alto valor nutritivo y que les proporcionan energía. De los nutrimentos grasos que consumen, se destacan los ácidos grasos omega-3 y omega-6, que son parte de los llamados ácidos grasos esenciales. Estas grasas esenciales no son sintetizadas por nuestro organismo y, por ello, deben ser obtenidas de la dieta. En los mamíferos, el hígado es el órgano encargado de preparar los ácidos grasos. Sin embargo, las células de este órgano no son capaces de generar las transformaciones estructurales particulares para obtener los ácidos grasos esenciales. Esto sí sucede en algunos peces, plantas o microorganismos que producen los ácidos linoleico y linolénico y, en consecuencia, solo podemos obtenerlos al consumir alimentos provenientes de esas fuentes productoras. ¿Por qué es importante consumir estas moléculas en particular? Porque los ácidos linoleico y linolénico son precursores de otros ácidos grasos, que a su vez son parte fundamental de otras biomoléculas, y como solo se pueden obtener al consumirlos, son considerados ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales son El ácido alfa-linolénico El ácido eicosapentenoico El ácido docosa-exenoico El ácido linoleico El ácido gamma-linoleico Y el ácido araquidónico Es más común escuchar de ellos nombrados por características particulares de esa estructura. Los conocidos como ácidos grasos omega-3 y omega-6 ¿Por qué es esto? Un pequeño abreviario cultural El alfabeto griego inicia con la letra alfa y termina en la letra omega Al carbono donde inicia se le llama así, alfa Y al último, omega Si contamos los carbonos a partir de este, podemos identificar el doble enlace Y veremos por qué se les llama omega-3 u omega-6 Esto es útil porque no importando lo largo de la cadena Se pueden clasificar por la posición del enlace doble ¿Y dónde los podemos encontrar? Los ácidos grasos omega-3 El ácido alfa-linolénico El ácido eicosapentenoico Y el docosa-exaenoico Están presentes principalmente en peces de aguas frías Como el salmón, el atún, el arenqueo y la sardina Además en semillas de calabaza Los ácidos grasos omega-6 Como el ácido linoleico El ácido gamma-linoleico Y el ácido araquidónico Están presentes en aceites de semillas de plantas y cereales Así como en frutos secos Los omega-3 Procen propiedades destacadas Por ejemplo, presentan actividad antiinflamatoria Sintetizan prostaglandinas de los tipos 1 y 3 Estas son hormonas Y también forman parte de otras moléculas Que tienen diversas funciones en el organismo De las cuales te hablaremos en otro video También ayudan en el tratamiento De enfermedades crónicas relacionadas con la inflamación Como la colitis ulcerosa La artritis reumatoides O la osteoartritis Tienen roles muy importantes En el correcto funcionamiento de los pulmones Son parte de la estructura de piel y mucosas Ayudando a su mantenimiento y corrección También ayudan al correcto desarrollo cognitivo infantil Y reducen el colesterol malo Así como otros triglicéridos en sangre Lo que ayuda a disminuir la hipertensión arterial Los omega 6 también producen prostaglandinas Pero de tipo 1 y 2 Forman parte destacada de la membrana celular Ayudan a controlar los procesos inflamatorios Y la activación plaquetaria Y también contribuyen a disminuir la presión arterial Reduciendo el colesterol malo en la sangre Normalmente se recomienda Que un tercio de la energía necesaria Para realizar nuestras actividades normales Debe de provenir de los ácidos grasos De todos ellos De los saturados, los monoinsaturados Y los poliinsaturados Además Se debe de tomar en consideración Cuidar la proporción en la que son consumidos Los ácidos grasos esenciales El balance entre omega 3 y omega 6 Es fundamental para la correcta producción De las diferentes biomoléculas Que se hacen a partir de las prostaglandinas Muchas gracias por ver nuestro video Si el video te gustó No te olvides de darle like Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para recibir notificaciones sobre nuevos videos Este video ha sido elaborado Por el Grupo de Investigación De Biotecnología Alimentaria De la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa ¡Aplausos! Gracias.